En esta temporada de altas temperaturas, la Dirección de Protección Civil Municipal de Taxco ha reportado en los últimos días tres incendios forestales de menor intensidad. El primero fue en la comunidad de La Quebradora, el cual fue sofocado mediante el uso de agua en un área de 3 a 4 metros de terreno con hierba. Un segundo se presentó en la parte baja de la zona urbana en La Macarena, donde se extinguió un incendio forestal de aproximadamente 300 metros cuadrados. El tercero se registró en la comunidad de Puente Campuzano, hasta donde llegaron los brigadistas para sofocar el incendio forestal. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.